Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? Me da mucho gusto otra vez saludarlos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha estado en boga de muchas personas en los últimos días. Voy a hablar acerca de lo que son los últimos cambios a la resolución miscelánea fiscal para 2019, esta que se dio, bueno, en los últimos días del mes de abril. Y específicamente voy a hablar de la sección donde habla de lo que es el aplicativo Mis Cuentas y de lo que es el aplicativo Mi Contabilidad. Así como uno de los cambios más importantes que es el cambio al método de pago PUE en lo que es la factura CFDI 3.3. Entonces, acompáñame a ver el video. ¿Qué es la resolución miscelánea fiscal para 2019? ¿De qué medios? Pero esto lo veremos en algún video posterior donde veamos qué es la resolución miscelánea fiscal. Ahorita vamos a ir enfocados a los cambios principales de lo que seguramente tú tienes duda. Es importante aquí aclarar que si tú eres de un país distinto al de México, bueno, estos cambios no te van a afectar ya que esto es únicamente para la presentación de las contribuciones y del pago de impuestos en México. Dicho esto, pues bueno, vamos a ver cuáles son los cambios más importantes respecto a estos temas. Primeramente vamos a hablar de lo que es el método de pago PUE. En este caso la regla 27144 que básicamente esto lo que nos permitía era colocar el método de pago PUE si es que se conocían los datos del pago y obviamente si se realizaba antes del día 17 del mes siguiente. Esto ahora ha cambiado. Ahora si por ejemplo nos pagan el día 17 del mes siguiente debemos de colocar el método de pago PPD porque la regla 27144 de esta resolución miscelánea fiscal ha cambiado y como ha cambiado debemos de llevar a cabo estas modificaciones en nuestros documentos. ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer? Bueno, pues ahora lo que debemos de hacer es de que los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, bueno, podrán considerarlo pagado en una sola exhibición para los efectos de la facturación. Pero siempre y cuando este pago se realice al último día del mes de calendario, es decir, ya no nos vamos a extender hasta el día 17 del mes siguiente. Ahora, si por ejemplo nos expidieron una factura de CFDI y nosotros dijimos que le íbamos a pagar, digamos, a través de una transferencia electrónica, el pago debe de ser antes de que termine ese mismo mes. Porque si no, entonces ya no podremos aplicar el método de pago PUE y debemos y deberemos de colocar el método de pago PPD. Esto gráficamente se traduce de la siguiente manera. Supongamos que nos expiden una factura en los primeros días del mes de julio y esa factura no las pueden pagar a mediados o no las pueden pagar hasta el día 31. En este caso yo estoy utilizando el mes de julio. En estos casos vamos a utilizar el método de pago PUE. Fíjense cómo aquí lo estamos colocando, pero si ya pasa al mes de agosto, llega el día 17 o el día 1, no importa, se va a utilizar el método de pago PPD. Pago en parcialidades o diferido. Esto es bien importante que se entienda, porque si nosotros hacemos un pago después del mes de calendario, es decir, después del mes en que se expidió la factura y le dejamos el método PUE aguas, porque esa factura ya no es deducible y al no ser deducible, pues debiera de colocarse una nueva. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado con esta situación. Básicamente aquí lo que tendríamos que hacer es hacer una sustitución de lo que es el CFDI, colocándolo el método de pago PPD. Si es que obviamente los montos y las cantidades, pues no son diferentes a las que en un inicio se habían dado. Esta es una regla muy importante porque de no hacerse a cabo, como ya lo comenté, el CFDI no va a ser deducible. Vamos a ver otros cambios que se han dado específicamente en lo que es las opciones de usar tanto el aplicativo Mis Cuentas como el aplicativo Mi Contabilidad. Que aquí han habido muchas dudas a partir de que se dio a conocer esta nueva resolución miscelánea fiscal. Vamos a ver cómo es esto. Primeramente vamos a ver que los arrendadores, es decir, aquellas personas que tenían un bien inmueble y lo daban a rentar y por eso pues ellos obtenían un beneficio monetario. Bueno, ellos ya no van a tener la opción de poder utilizar Mis Cuentas. Anteriormente, en el 2018, existía la regla 2818 que nos decía que había una opción para utilizar Mis Cuentas por Arrendamiento. La regla cambió y ahora esta regla es simplemente otra. Dice, excepción de conservar la contabilidad a los contribuyentes del RIF. Obviamente, esto al cambiar, pues simple y sencillamente deja a los arrendadores sin poder utilizar Mis Cuentas. Entonces, vemos aquí que si tú eres un arrendador, si tienes tus bienes inmuebles y los vas a rentar y por ello tú obtienes un beneficio, ya no podrás utilizar Mis Cuentas. Y por otro lado, deberás utilizar el aplicativo Mi Contabilidad. Veamos otro de los cambios que también son importantes y esto es exactamente de la regla 2815 que nos habla de cómo poder tener la contabilidad en Mis Cuentas o enviarla de manera manual. Anteriormente, en 2018, nos decía que si, por ejemplo, nosotros teníamos ingresos iguales o menores a 2 millones, llámese RIF, llámese actividad empresarial o profesional, era obligatorio utilizar Mis Cuentas para poder hacer el envío de la contabilidad electrónica. Pero además nos decía que si teníamos ingresos entre un peso hasta 4 millones, vamos, aquí tenemos, digamos, un pequeño intervalo de 2 millones a 4, donde era opción en el caso de actividad empresarial y profesional. Es decir, que podemos utilizar Mis Cuentas para enviar lo que era la contabilidad electrónica. Para 2019 esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora seguimos con la misma condición de que si es igual o menor a 2 millones, sigue siendo obligatorio enviar la contabilidad a través de Mis Cuentas, pero si es mayor a 2 millones, ya deberá de ser a través de un programa externo, es decir, un proveedor que nos dé un programa de contabilidad y ahí deberemos de generar los archivos correspondientes de lo que es la balanza de comprobación, de lo que son los asientos contables, todo esto que involucra a la contabilidad electrónica y se deberá enviar a través del buzón tributario. Entonces, esto es de los principales cambios que hemos tenido en lo que es el envío de la contabilidad electrónica. Así que atentos. Luego tenemos lo que es la expedición del CFDI. Como tú recordarás, había una regla que nos permitía a nosotros expedir los CFDIs a través de lo que es el aplicativo Mis Cuentas. Esto tenía un gran beneficio porque, por ejemplo, no necesitabas tú tener lo que es la fiel para poder expedir dicho CFDI. En caso de que tú no quisieras utilizar Mis Cuentas, bueno, pues tenías que sacar primeramente tu firma electrónica y posteriormente tus sellos digitales. Ahora esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora nos dice que, bueno, los RIF van a utilizar Mis Cuentas sin excepción para poder expedir su CFDI. Los AGAPES, fíjense ahora cómo empieza a cambiar aquí la situación. Tanto lo que son AGAPES, es decir, aquellas empresas que se dedican al sector primario y las personas físicas con actividad empresarial y profesional y arrendamiento podrán ahora utilizar esta aplicación de Mis Cuentas de CFDI, pero sin exceder de 4 millones. Es decir, que si tú tienes tus actividades, actividades empresariales y profesionales, o si eres parte de este sector de AGAPES, podrás expedir tus CFDIs a través de Mis Cuentas, siempre y cuando no excedas de 4 millones en el último año. O si durante 2019 te inscribiste y estimaste que tus ingresos iban a ser menores a los 4 millones, bueno, también podrás utilizarlo. Antes no teníamos esta limitante y podíamos utilizar Mis Cuentas indistintamente. Este es uno de los principales cambios que tenemos a partir de la regla 271.21 para 2019. Otro de los cambios también que son muy significativos es, pues, ¿dónde enviar la declaración que mes o abimestre hacemos? Veamos simplemente que vamos a utilizar Mis Cuentas siempre que seamos del régimen de incorporación fiscal, es decir, RIF. Y ahora ya también las asociaciones religiosas, con algunas condiciones por ahí que ya veremos más adelante. Luego tenemos Mi Contabilidad. Como tú recordarás, a partir del año pasado, más o menos por ahí del mes de octubre, ya también traíamos estas reglas, pero ahora son total y completamente oficiales. Vamos a utilizar Mi Contabilidad para enviar declaración, siempre que sean personas físicas con actividad empresarial y arrendamiento, que era lo que ya veíamos hace un momento. Entonces, ya dejamos atrás lo que era el programa de envío de declaraciones que antes teníamos y ahora vamos a utilizar Mi Contabilidad. Esto, pues, a partir de la regla 281.22 para 2019. Pero el hecho de utilizar Mi Contabilidad nos lleva a otra situación, a otras condiciones. Y esto es clasificar los FDIs. Cuando tú te metes por primera vez a Mi Contabilidad y te dice que si quieres hacer la clasificación automática o manual de los FDIs, son dos caminos completamente diferentes. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque si elegimos la clasificación automática y vemos cómo está toda la parte del programa ya internamente, nos vamos a percatar que ya no vamos a poderle dar reversa a esta opción. Es decir, si ya tuvimos la clasificación automática, ya no vamos a poder hacer la clasificación manual. Pero si le damos en clasificación manual, sí podemos regresar a lo que es clasificación automática. Es decir, al inicio te pregunta cuál de estos dos caminos quieres elegir y si tú le das en clasificación manual y ves que no te gustó, te puedes regresar y puedes decirle al sistema que te lo haga automáticamente. Pero si es clasificación automática, si le das a esta opción, ya no puedes regresar a clasificación manual. Entonces, mi recomendación personal es de que si vas a hacer tus pagos provisionales o vas a hacer el envío de tus declaraciones, primero lo intentes a través de la clasificación manual, veas cómo es el entorno y si de verdad ya no quieres hacerlo a través de la clasificación manual y quieres hacerlo a través de la clasificación automática, bueno, escóge ese camino. Pero no te vayas desde un inicio a clasificación automática. Pero lo repito, es una recomendación personal. Ahora, ¿qué va a pasar si elegimos la clasificación automática? De entrada, si tú vas a enviar tus pagos provisionales a través de esta aplicación, pues vas a tener ahora la facilidad de no enviar contabilidad electrónica, siempre y cuando tú no estés enviando tu contabilidad electrónica a través del programa Mis Cuentas. Es decir, excepto las personas físicas con ingresos de hasta 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque pues tú ya estás enviando la contabilidad en el programa de Mis Cuentas. Entonces, pues esto no tiene mucho caso. Y otro de los beneficios de utilizar la clasificación automática es de que ya no vas a tener que enviar la famosa declaración de operaciones con terceros, también llamada DIOT. Esto, pues puede ser algo muy beneficioso, pero de algún modo no lo es tanto cuando ya vemos cómo es el entorno de lo que es mi contabilidad en la clasificación automática. Para algunos les puede resultar sencillo, para otros no les gusta tanto. Queda aquí la opción de elegir cualquiera de las dos. Luego tenemos lo que es la clasificación manual. Si por el contrario de elegir clasificación automática, elegimos la clasificación manual, bueno, aquí sí deberemos de enviar la contabilidad electrónica y obviamente enviar la DIOT. Pero ojo, si tú eres una persona física con actividad empresarial con ingresos inferiores a 2 millones de pesos, bueno, aquí lo único que tú deberás de hacer es enviar la DIOT. Porque en teoría tú ya estás enviando la contabilidad electrónica a través del aplicativo Mis Cuentas. Un dato muy importante que no debemos dejar pasar es que cualquiera de las dos que elijamos la opción de clasificación no podrá variarse hasta terminado el ejercicio. Entonces, si nosotros elegimos clasificación automática, ya no vamos a poder variar la opción hasta que termine el año. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado cuál va a ser la opción que vamos a elegir. Recordando un poquito lo que es el envío de la clasificación, bueno, por ejemplo, para las personas físicas con actividad empresarial y profesional que tengan ingresos menores a 2 millones de pesos, ya lo platicé hace un momento, van a utilizar el aplicativo Mis Cuentas para enviar su contabilidad electrónica y pueden no enviar la DIOT si usan mi contabilidad y obviamente clasifican los FDIs. Por el contrario, si estas mismas personas físicas con actividad empresarial y profesional tienen ingresos superiores a 2 millones de pesos, pues van a tener que enviar la contabilidad electrónica indiscutiblemente y van a tener que enviar la DIOT o pueden no enviarla, dependiendo si usen mi contabilidad y clasifican los CFDIs. Entonces tenemos estas reglas que van a estar durante todo 2019, a menos que exista alguna otra modificación a la resolución miscelánea fiscal, que esto pues es muy común que se dé durante los meses siguientes. Finalmente, ya para terminar con estos principales cambios, pues bueno, también vemos que dentro de los anexos se está derogando el criterio 25 IVA-N, es decir, un criterio que nos permitía compensar IVA contra IVA. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, teníamos unos meses en donde, por ejemplo, digamos enero 2019, teníamos IVA cargo, teníamos marzo 2019, IVA cargo, que por cierto, si no sabes cómo es el manejo del IVA acreditable o del IVA trasladado, pues ya sabes, aquí arriba te dejo el video para que más o menos entiendas cómo es este ejercicio. ¿Qué es lo que ocurría? Que por ejemplo, si teníamos cargo, saldos a cargo en estos dos meses, y luego teníamos en junio el saldo a favor, es decir, teníamos IVA a favor, pues lo que podíamos hacer era que este saldo a favor lo podíamos compensar contra el mes de enero y contra el mes de marzo, si es que aún nos quedara algún remanente. Esto ya no se puede hacer, porque el criterio ya se derogó, y suena lógico, porque recordemos que el artículo 25 de la ley de ingresos a la federación ha derogado lo que es la compensación universal, aunque aquí suena un poco contradictorio, ya que esta compensación que nos rige en 2019, nos dice que se van a poder hacer compensaciones únicamente con impuestos propios. Pero bueno, esto solamente es algo que se debía de mencionar, porque muchos de los contribuyentes hacían esta clase de compensación, que hasta antes de la publicación de la resolución miscelánea fiscal, si era válido, pero ahora ya no lo es. Entonces pues con esto nos deja muy en claro la autoridad de que muy seguramente la compensación universal que teníamos hasta antes de 2019 no va a regresar. Y con esto amigos, espero que les haya quedado claro o que hayan por lo menos disipado sus dudas con este video. Ya saben que si tienen alguna que les quede por ahí volando, pues pueden dejarlo aquí en los comentarios y vamos a hacer todo lo posible por contestarlos. Como siempre te pido que te suscribas al canal, que le des like al video, y si tienes alguna otra sugerencia de video o alguna otra sugerencia de tema, ya sabes, te leo en los comentarios. Nos vemos en otro video amigo, hasta luego.